Bienvenidos a mi canal Hoy estaremos haciendo unos divertidos huevos rellenos de confeti La mayoría tal vez los conoce porque se usan más como en fiestas Pero esto es lo que necesitaremos, van a ser los cascarones de huevo Confeti, pegamento líquido, pintura acrílica, un poco más de pintura que es especial para huevos Papel china Vamos a necesitar un cepillo de dientes, obviamente que ya no uses Una brocha y recortes que antes de tirarlos, bueno, hay que darles una segunda mano Y te estaré dando varias ideas muy divertidas que a tu niño le encantarán Así que comencemos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.